Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar del flamante gobernador del estado Táchira. Qué pena, qué pena, de verdad, qué pena. Ahora, resulta que después de tanto de ellos esquivar, negar, tratar de tapar, que aquí en Venezuela hay grupo de las disidencias de la FARC, que está el ELN, ahora el gobernador del Táchira, en vista de un evento que se presentó en Ureña, ahora tirándose la de policía envalentonado, un criminal, porque eso es lo que es ese tipo, un criminal, Freddy Bernal, él y su hijo, que es una pecueca, salió a decir y a reconocer que en la frontera sí hay grupos. Y está el tren de Aragua, el ELN, la FARC y el cartel del Golfo. Así es, no hay uno, hay una chorrera, dijo Freddy Bernal. Presten atención a lo que dijo el flamante gobernador criminal del Táchira y ya volvemos. Nos encontramos aquí, en la margen del río Táchira, del lado de Venezuela. Como ustedes pueden ver, ya esas viviendas son en la República de Colombia. Específicamente, de ahí hacia allá, está el desarrollo del barrio El Escobal, barrio donde lamentablemente subsisten una serie de grupos paramilitares, como el cartel del Golfo, la línea, y grupos criminales, delincuenciales, como el tren de Aragua. Desde ese lugar, han pretendido dañar la paz y tranquilidad de la frontera, especialmente en Ureña. Y por ello, con el señor general, comandante de la SOI, Martínez Campos, hemos desplegado un operativo denominado Frontera Segura. General, ¿cuántos hombres tenemos y qué estamos haciendo en esta zona de frontera? En el marco de la operación Cacique Morachí, que es parte de la operación Escudo Bolivariano, ordenada por nuestro comandante jefe, aquí estamos haciendo un plan operativo especial, como usted bien dijo, Frontera de Paz, Frontera Segura, donde estamos desplegando 1.350 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de seguridad ciudadana y los organismos de inteligencia, concatenando toda una serie de actividades y estrategias para dar con grupos delincuenciales que han querido perturbar la paz de esta importante línea fronteriza. Sí, bueno, en ese orden, esta madrugada, hubo un enfrentamiento con un grupo criminal, le lanzaron una granada al DCDO y el grupo de antiterrorismo de la Policía Nacional Bolivariana, se respondió en consecuencia, han sido neutralizados tres individuos de alta peligrosidad, uno de nacionalidad colombiana, dos venezolanos, los tres implicados en el atentado terrorista del sábado pasado, cuando lanzaron una granada y produjeron ocho heridos. En el intercambio se observó unos tres o cuatro individuos más que se fueron hacia la zona montañosa. Estamos rastreando la zona de esta mañana y les garantizo que la paz y la soberanía en esta zona no se negocia, se ejerce con la fuerza de la Constitución y la paz. Bien lo escucharon, señoras y señores. Nos encontramos al margen del río Táchira, del lado de Venezuela. Como pueden ver, esas viviendas son de la República de Colombia. Específicamente está en desarrollo el barrio El Escobal, barrio donde lamentablemente subsisten una serie de grupos paramilitares, como el Cartel del Golfo, La Línea, grupos criminales como el Tren de Aragua, indicó el mandatario regional, a través de un video publicado en su perfil de Twitter. Según mencionó, los antisociales miembros de los grupos delictivos han pretendido dañarle la paz y la tranquilidad de la frontera, especialmente a la población de Ureña. Por ello, con el señor general comandante de la Sodi, Martín Campos, hemos desplegado un operativo denominado Frontera Segura, anunció. Por su parte, Martín Campos detalló que serán enviados 1.350 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sumado a estrategias para dar con las bandas. Piensen en este número, 1.350. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el número de funcionarios que desplegaron para hacer la masacre del Junquito? ¿Ustedes recuerdan el número de funcionarios que se movilizaron para acabar con un equipo de 5 personas que se habían rendido, que habían depuesto las armas? ¿Ustedes recuerdan cuántos funcionarios movilizaron del SEBIN, del FAES, del CONAS, de la PTJ, de todo lo que lleve letras y colores, Guardia Nacional, Cazadores, DARFA, bueno, de todos los organismos que usted pueda haber habido y por nombrar. Faltó la CIA, faltó NCIS, faltó el FBI. ¿Se acuerdan de esa movilización? Que se hablaron que entre 4.000 y 6.000 funcionarios para acabar con 5 personas, una de ellas embarazada, y el líder del grupo disidente o de resistencia se había entregado y le había pedido al mayor a cargo que trajeran a un fiscal y a unos periodistas porque él no le había disparado a nadie, no había atacado a nadie y movilizaron entre 4.000 y 6.000, si más no recuerdo, ese 15 de enero, al Junquito, y terminaron utilizando a un payaso del régimen que se cree el papá de los pollitos de apellido Granco, utilizando un Cargustaf que es un lanzacohetes del que lanzaron, hicieron dos detonaciones y acabaron totalmente la casa, quitándole la vida, inclusive a la señora que trabajaba allí, dándole la comida a los refugiados, acabándole la vida a una joven embarazada, a dos hermanos, a otro caballero que estaba allí y a uno de los héroes de la resistencia, como lo era el inspector Oscar Pérez. 4.000, entre 4.000 y 6.000, decían los medios de comunicación, para esto, donde hay ELN, donde hay FAR, donde hay Clan del Golfo, donde hay Tren de Aragua, donde está la línea, para esto mandaron 1.350. si ven ustedes, ¿por qué Venezuela está como está? Freddy Bernal añadió que se produjo un enfrentamiento en la zona entre uniformados y antisociales, en el que fueron neutralizados tres sujetos, un colombiano, dos venezolanos, los tres de alta peligrosidad, implicados en el atentado terrorista con la Granada, la semana pasada, que dejó ocho heridos en la población de Ureña, tres individuos más huyeron por la zona montañosa, razón por la cual las autoridades se encontraban rastreando la zona, pero está la fecha y no los han agarrado, o sea, con 1.350 efectivos, tres se le fugaron y naná y cisas. ¿Qué opinan ustedes de todo esto, mi gente bella? ¿Qué opinan ustedes de esto? Porque de verdad esto es una evidencia tanto de la ineptitud de un criminal como Freddy Bernal, porque si usted quiere que Freddy Bernal haga algo bien, ofrezcale que hay un ganado o hay una finca que invadir y él va a llegar con su gente y va a matar al dueño y le va a quitar mil cabezas de ganado él y el hijo, porque eso es lo que son, ellos son criminales uniformados, es para eso bueno Freddy Bernal, pero para enfrentar la delincuencia, para enfrentar al tren de Aragual, ELN, a la FARC, al cartel del Golfo, a la línea, eso le queda grande. Vuelvo y repito, mil trescientos cincuenta para buscar tres hombres y esta es la fecha y no han sido capaces. Y el régimen movilizó cuatro mil para acabar con cinco que se habían entregado, que estaban rendidos, acabar la casa, destruirlos. Venezuela no puede olvidar nunca estos momentos. Yo le pido a Venezuela que jamás olvide los sacrificios sacrificios de nuestros héroes, no solamente de Oscar Pérez, no solamente de la joven que estaba allí, no solamente de los hermanos, del muchacho, de la que estaba en la casa cuidándolo. No debemos olvidarnos de quienes lo entregaron, Julio Borges, el primito de los Rodríguez, el primer teniente sapo este que apareció por allí, que también está en la lista. Hay un mayor también que también se lee, fue el yo-yo. Y hay un quinto elemento también que está dentro de los sapos que también lo tenemos en la lista. A Venezuela no se le puede olvidar eso. Como tampoco se le puede olvidar los que le quitaron la vida a nuestros jóvenes en las calles. No se nos puede olvidar los que utilizaron las lagrimógenas o las escopetas para disparar en las lagrimógenas para impactar el cuerpo de nuestros estudiantes. Ni los perdigones, ni los que agarraron los cascos para sonarle a personas mayores de tercera edad, a las jovencitas. Venezuela no puede olvidar. Y sé que nosotros de repente en el carácter cristiano se nos enseña a perdonar y olvidar, pero yo creo que Venezuela tiene tantas heridas que nosotros debemos clamar justicia y debemos esperar justicia. Y si no llega la justicia de los hombres, que llegue la justicia divina, pero que llegue la justicia. Porque perdimos gente valiosa. Y cada día por los vientos que soplan seguimos perdiendo gente valiosa. Porque la gente que queda en el Darién, la gente que es atacada en otros países por xenofobia y que le quitan la vida por xenofobia, simplemente por ser venezolanos, como consecuencia de que se fueron del país a buscar una mejor calidad de vida. Tuvieron mejores intenciones para preocuparse por sus familias y ese fue el delito y por eso les quitan la vida a esta gente. y una pregunta ¿quién va a pagar por eso? Yo creo que este es tiempo de reflexionar. Déjame tu opinión en la cara de comentarios que piensa de esta barrabasada que ha dicho Freddy Bernal del proceder de Freddy Bernal. Déjame tu opinión. Regálame un like si está de acuerdo conmigo y que este tipo de verdad pues la siguen embarrando y no olvides visitar la descripción de este video donde te dejé una propuesta para poder blindar el Consejo Nacional Electoral. Si tú me apoyas en eso si no lo has visto todavía quiero que me lo veas diga si te interesa si me apoyas o no me apoyas que me regales un like también aquel video que me dejes tu comentario y lo compartas en las redes sociales. Te pido visita autodidactamillonarios.com si deseas de verdad tener una mejor solución hacia tu estado financiero si deseas cambiarlo si deseas tener mejores ingresos autodidactamillonarios.com tengo unos cursos excelentes excelentes para que mejores tu calidad de vida. Allá te espero. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.